ando bien lleno burritos no hay en la casa pero porque es muy temprano y uno costumbre yo acostumbro a comer a las 9 entre 9 y 10 acostumbro a comer a desayunar y ahorita dije para para caminar así no se ocupó comer y me comí bien apresurado si así ahorita se me va a bajar con la caminata pero siento así como no empezó bien con melón si no soy de las perdidas más como dos veces al día pero como mucho y no soy de comer de andar comiendo nada de nada nada yo no como no no yo no como galletas sabrita no como nada si me gusta de vez en cuando pero así no hay nada no nada y este pero la mañana desayuno bastante bien y luego cuando haya oportunidad no sea a las 4 o cuando salgo del trabajo más o menos otra vez y bien y ya no vuelvo a cenar ni nada no nada sí y ahorita como fue como muy temprano como que me casi como que les paga pues si todavía ni son las 8 si a ver que las nueve apenas ahorita vendría como comiendo desayunando y yo antes desayunaba bien tarde no desayunaba hasta como a las 2 de la tarde y cenaba como a las 10 11 de la noche y ahora traté de cambiar cambiarlo para además más temprano dice que es el 7 12 y 6 no pues sí pero por decir un matillo de trigo ajá mi mamá este le dan un montón de colaciones porque ella sí lleva su dieta bien porque se pone mala entonces se le sube se le baja la presión entonces tiene que ir comiendo cada creo que cada dos horas acá creo que si una comida más o menos a fin en la mañana como que desayuno un plátano y luego ya pasa como no sé si una hora o una hora y media tiene que volver a comer otra cosa y luego ya el desayuno ya más o menos bien y luego pasa como una hora y luego tiene que comerse otra fruta tiene una lista de lo que debe comer va con la nutrióloga va con las personas que son que atienden a las personas mayores no sé cómo se llama y luego y luego ya la comida también es algo más como más completo y luego ya algo más o menos como que una naranja un plazo de piña no sé qué una colación y luego ya en la tarde algo también más si la sigue si porque si no se desmaya le baja la presión y se le sube y ahora si sigue así tiene nota se pone bien mala es más malo dicen que se te va a hacer tanto como es la otra mala pero si no está mi mamá así la están cuidando bastante se puso bien malísima malísima se desmayó y como ella vive mi hermana vive atrás en un lote de enfrente por decirlo así y mi mamá vive en el lote de atrás pues vive sola y se desmayó y ahí estuvo en eso llegó no sé quién llegó mi sobrina y la miró tirada y pues rápido le hablaron a la ambulancia y ya fueron y no la podían controlar ajá y ahí estuvo como una semana en el hospital y después pues ya la dieron de alta no se le podía controlar la azúcar la dieron de alta y como al segundo día otra vez se volvió a desmayar y otra vez se la volvieron a llevar y ahí estuvo como otra semana en el hospital y ya la dieron de alta pero ahora si le tienen bien estricta la dieta que pone de su parte y si hace caso no es terca si ya ves que unas viejitas son bien tiercas y bien así no mi mamá no se hace caso y como ya se cree como en el rancho así como como de como de sano por decirlo así entonces si verduras nopales todos acelgas yo prefiero mucho más las verduras que lo hago la fruta que la que carne a mi también me gustan mucho las verduras ay yo compro acelgas pepinacas ah pues ese ese desayuno que te digo que hacía abundante pues como un montón de cebollas tomates un montón de lechugas todos pepino pues ese es el plato pero es pura verdura pura pura fibra ajá y la fruta me da hueva comer yo tengo que picarla y luego agarrarla mejor si no sé por qué me pico a papaya la pico y eso me cero ajá con queso copa y tu puta no si a mi me da flojer pero la pico yo una vez agarré así porque dije tengo que comer fruta porque no comía nada entonces lo que hacía es picarla y exprimirle un limón para que no se pique ajá y picaba manzana pera piña y ahí pepino y así y ahí la dejaba en el micro en el micro en el refre en el refre con limón ajá y ya comía así sí porque me da tanta así agarrarla me da flojera no sé por qué y yo la pico la papaya me gusta porque la hacía ¿por qué será? yo lo sé ajá y las verduras si me gustan las zanahorias me fascinan el jugo de zanahorias me fascina el apio sí me gusta mucho ándale ah había tomates ya pasé a rodajas y con palco y no lo sé porque los pepinos y las sí acá tengo un tío ¿dónde? donde naranjas y no sé qué más pero parece sí aquí dando la vuelta hay una un ranchito que tiene naranjas sí ¿de quién es? es este el farincon de caco mi mamá ajá el tío en este cazaro las cazares de ahí del ¿qué son de ustedes? de dónde los que vienen a la caminata ¿no? ¿no? ¿cómo se llama? no recuerdo cómo se llama Gavino, ¿no? Gavino Cázares y pues su hija ¿no? no recuerdo ¿no? no recuerdo no recuerdo Gracias por ver el video.